Vientos imprevisibles, competencia mundial férrea y basura flotando en aguas contaminadas, son los tres desafíos que el equipo mexicano de regatistas deberá sortear para llegar a las finales y luchar por una medalla en los Juegos de Río de Janeiro. Los veleristas Demita Vega de Lille, de 33 años, en sus segundos Juegos, el decano David Mier, de 37 años y en su quinta justa olímpica. Integran junto con Gianni Carno, en la categoría Láser de Vela, el equipo mexicano que pelea en la bahía de Guanábara, un escenario de belleza natural marcado por la polución. La bahía está mucho más limpia que la primera vez que vine. No sé si es un proyecto a largo plazo que se va a quedar en la ciudad y que la bahía se va a quedar limpia, o si es algo que solo están haciendo para los Juegos y una vez que pasen los Juegos va a volver a ser el basurero de la ciudad, eso no lo sé. Creo que ahí se hicieron el trabajo que prometieron, por lo menos, de remover los sólidos, porque se puede tornar peligroso y puede dañar la embarcación y perjudicar el performance. Pero no solo la contaminación supone un desafío. También el viento impredecible y a rachas discontinuas aumenta la dificultad de la práctica de la vela y el windsurf en Río 2016. Con todo, los atletas se muestran dispuestos a obtener lo mejor de ellos para la competencia. Para mí, no se trata de ver qué voy a conseguir al final de la regata, qué medalla voy a sacar, qué premios me van a dar si me va bien. Esa no es la motivación y ya no se trata de eso, qué voy a obtener al final de la competencia. Mi promesa hacia México en estos primeros Juegos Olímpicos es obviamente inspirar a los demás, tratar de que haya más fogueo, obviamente dando todo, dando todo hasta el final, trayendo el mejor resultado posible para México. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.